qué tal gente bueno otro vídeo más acá me parece que ya habíamos hecho un vídeo anterior pero bueno vuelvo a ser acá estamos en la playa de cargas de la estación santos lugares más conocida como la playa de alianza podemos ver diversos cortes de material remolcado de cargas de la ex empresa buenos aires al pacífico la ex empresa américa no tiene logística y la actual trenes argentinos cargas hacia la derecha podemos ver que hay unos coches de pasajeros podemos ver allá un matter fair con puertas automáticas que está grafiteado y allá al fondo hay un coche con esquema ferro central acá podemos ver vagones de diferentes tipos y fabricados por diferentes industrias desde con vagones cerrados fabricados por puriasco hasta furgones de cola tolvas pedreras vagones borde alto vagones chatas tanto de origen canadien chino perdón rs como también más para el fondo hay algunas chatas tipo canadiense bueno me olvidaba vagones carboneros crrc y bueno esta es una playa de cargas bastante amplia que va desde ese extremo que sería el extremo hacia la estación sáenz peña todo por acá bueno acá estamos en el puente hasta allá que está al extremo hacia el lado de caseros que esa próxima estación esta playa debe ser el cálculo de 1916 aproximadamente o posiblemente en 1888 cuando se inauguró la estación la línea perdón retiro pirar retiro pirar mendoza en el palermo que después se continúa retiro dos cosas quizás que tengo que destacar de esta playa para allá calculo que es donde están esos gigantescos galpones de allá está el taller de locomotoras de alianza donde se hace mantenimiento y alistamiento a las locomotoras de la línea san martín otra cosa por es que por allá por ese lado aproximadamente bueno viene una vía que va para allá todo bordeando y que después se continúa en la ramal que les mencioné anteriormente villaluro sáenz peña que desde esta altura de la playa de alianza va por el llamado paseo de los granaderos y después continúa entre las calles si mal no recuerdo de sirigoyen y bruceras para buscando la estación villaluro y tres ahora me estoy acordando para allá pasando la estación caseros inclusive se encuentra el empalme barra desvío de el ferrocarril san martín con el ramal aedo caseros que fue construido en 1926 y que sirve de conexión entre san martín y el sarmiento actualmente dicho ramal se está reactivando y bueno por ese ramal es de conexión de pasajeros hasta la década de 1980 cargas por ese ramal entre otros trenes circula el tren el carbonero que calculo que en un rato tendría que estar viniendo procedente del lado de palomar para este palomar a edo para este lado y bueno también circulan trenes más cortos como un tren que creo que circula desde esta estación de esta playa de cargas un tren más o menos similar a este aunque más largo que circula entre acá y tablada calculo que este debe ser uno de los cortes así que bueno una vista de las de la playa de cargas salida alianza hay un detalle más para los que son deportivos como por ejemplo mi amigo alejo codecillo cebane es que más para allá todavía no podemos ver acá porque está tapado por los árboles pero se encuentra la cancha de estudiantes de caseros y más para allá otro detalle que quizá muchos desconocían había un ramal de conexión entre urquiza y san martín así que bueno les dejo la vista de la playa de alianza tanto para este lado que sería el lado caseros como para este lado con todos los vagones de cargas y los materfers espero que lo hayan disfrutado y suscríbanse al canal para más material